Pausa del día Hola Jesús, es el momento de parar y revisar mi día junto a ti. Cierro los ojos y escucho la música con mucha paz. Respiro de manera relajada. Cada vez que cojo aire, noto que la música entra en mi interior para recorrer todo el cuerpo y me lleno de calma y tranquilidad. Respiro de manera relajada. Respiro de manera relajada. Las sorpresas son acontecimientos o situaciones que las personas no esperamos y hacen que nuestra vida no sea siempre igual. Hay sorpresas que me llenan de alegría y otras no son tan buenas como yo quisiera. Para repasar este día, traigo a mi mente alguna sorpresa que haya tenido hoy y que no fuera especialmente buena. Puede ser algo realmente grande o tal vez pequeño. Pienso en cómo la he recibido, qué actitud he tenido ante ella. Puedo pedir perdón a Jesús si mi reacción no ha sido buena. Pienso en cómo la he recibido, ¿qué es lo que haim aquí del Señor? Ahora le pido a Jesús que me muestre la sorpresa más bonita que he recibido hoy Puede ser algo grande Como reencontrarme con alguna persona que hacía tiempo que no veía O algo pequeño, como aprobar un examen Presto mucha atención a los sentimientos que han surgido en mi corazón Y recuerdo también cómo he actuado exteriormente Palabras que he dicho Gestos Jesús, te doy gracias por esas sorpresas Que alegra mi día Ahora miro con ilusión el día de mañana Y le pido a Jesús que me ayude a sorprender a alguien de mi alrededor Podría ser una sorpresa grande Como hacer un regalo a alguien de mi familia O pedir perdón por algo que hice mal También podría sorprender con algo tan pequeño Como protestar menos O no ser tan egoísta Jesús, ayúdame a crear ese momento sorprendente para mañana Y llevarlo a cabo con ilusión y con amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!